... Muy buenas noches. ¿Qué elementos intervienen para que un espacio natural sea declarado parque nacional? La Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga acaba de conseguir esa distinción. Es la reserva de un abeto prácticamente único en Europa, el Pinsapo. Reconocer su valor protege esa naturaleza, pero brinda también una oportunidad a quienes nacieron allí de quedarse. Porque la actividad humana es parte inseparable de un legado donde hombre y naturaleza conviven y crean espacios únicos. La Sierra de las Nieves para nosotros es una joya botánica. Y la hemos estudiado prácticamente desde los años 74, 75, 76. Un herbario es como una biblioteca donde en lugar de libros se registran y archivan miles de plantas. En este de la Universidad de Málaga se conservan casi 6.000 especies, una gran parte recogidas en la Sierra de las Nieves. En nuestro herbario de la Sierra de las Nieves tenemos aproximadamente unas 1.700 especies. En los últimos cuatro años es donde más intensamente hemos recogido esta la sierra, precisamente porque la Junta de Andalucía nos dio un convenio para saber lo que había de vegetación y de flora en lo que iba a ser el futuro Parque Nacional. Para inventariar su flora, el catedrático Baltasar Cabezudo y el investigador Federico Soriguer han recorrido cada rincón de esta sierra, que acaba de ser declarada Parque Nacional. Es el tercero de Andalucía, junto a Doñana y Sierra Nevada. La mayor cantidad de diversidad se encuentra a ras de suelo. De las 1.700 especies de vegetales que tenemos aquí, pues de árboles habrá una treintena como máximo. El puerto de los pilones es una de las atalayas naturales de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. Hoy hay bruma, pero desde aquí un día despejado se puede avistar Gibraltar e incluso África. Quejigos, enebros, sabinas, comparten protección con el emblema del parque, el pinsapo. Lo importante de un bosque bien conservado es que hay pinsapos de todas las edades, de más de 200 años, hasta seguramente debajo de este pinsapo haya pinsapos que no tengan ni seis meses. Aquí tiene un corralito de cuatro o cinco pinsapos de pequeño tamaño, pero el 99% de ellos se mueren. Este seguramente tiene entre 15 y 20 años. El árbol bajo el cual ha crecido está prácticamente casi muerto y que está empezando a entrar luz aquí y esto es lo que hace que estos revivan y tiren para arriba. Los pinsapos son descendientes de los abetos meridionales que hace miles de años poblaron la península. Desaparecieron tras la época glacial y solo lograron adaptarse y sobrevivir en las sierras de Málaga y Cádiz. Fue un botánico, el suizo Bussier, quien los descubrió en la primera mitad del siglo XIX y convirtió la Sierra de las Nieves en un referente para la ciencia. Aquí os quería enseñar este pinsapo que es procedente de regeneración natural y entonces en base a la existencia de este árbol aislado, de este pinsapo, hemos establecido unas repoblaciones que le han realizado niños de primaria del Colegio Público del Burgo. López Quintanilla es coordinador del Plan de Recuperación del pinsapo en Andalucía. Su trabajo es ayudar a esta especie para que poco a poco vaya ganando terreno en la sierra. Fue a partir del año 55 cuando se hicieron las repoblaciones forestales en esta zona. Eso hizo que de 700 hectáreas que teníamos en los años 30, se pasara aquí en Sierra de la Nieve a casi 3.000 hectáreas. Aquí ahora mismo en el Parque Nacional va a tener más del 65% de la superficie de pinsapar a nivel mundial. Además del refugio del pinsapo, el nuevo Parque Nacional es el hábitat de 150 especies de aves y una fauna que incluye la cabra montés, el corzo o la nutria. Este espacio protegido tiene también una singularidad geológica, las peridotitas. Aquí tenemos un ejemplo de un buen macizo de roca peridotita. Las peridotitas son unas rocas procedentes del interior de la tierra, concretamente del manto. En el manto son muy abundantes, pero en la corteza los afloramientos son muy escasos, muy raros. En el sur de España, precisamente, en la provincia de Málaga, está uno de los afloramientos más importantes del mundo, si no el que más. En 1989, la Sierra de las Nieves se convirtió en Parque Natural y seis años después en Reserva de la Biosfera. Esta figura engloba a los 14 pueblos del entorno, que aunaron esfuerzos para lograr la declaración de Parque Nacional. Cuando se declara un Parque Nacional, todo el territorio debe gozar de una atención preferente por parte del Estado y de ahí derivan una serie de apoyos económicos, unas subvenciones específicamente para los municipios y para las empresas radicadas en el territorio para fomentar ese desarrollo socioeconómico. Un programa de turismo de atraer visitantes al territorio, pero siempre compatibilizándolo con la garantía de conservación. Bienvenidos a Tolox, corazón del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Y hoy vamos a disfrutar de una ruta en bicicleta eléctrica. Elena, como muchos jóvenes, dejó su pueblo para estudiar y trabajar. Era administrativa antes de formarse como guía de montaña y abrir una empresa de turismo activo. Soy una persona a la que le gusta mucho el pueblo y mi vida era volver aquí. En la última década, los municipios de esta sierra de Málaga han perdido un 10% de sus vecinos. El parque puede ser una oportunidad de frenar esta despoblación. La verdad es que tenemos muchas expectativas en que va a aumentar el flujo de visitantes que va a venir al territorio, sobre todo por conocerlo, porque a día de hoy somos un paraíso, lo hemos sido siempre, pero desconocido. La promoción del Parque Nacional los dará a conocer en todo el mundo. Se abren nuevas etapas para los pueblos que estamos dentro del Parque Nacional y ahora mismo es momento de oportunidades. Yo creo que es un momento bueno para iniciar cualquier tipo de negocio relacionado con la naturaleza. La cuestión es emprender y echarle valor al asunto y querer vivir aquí. José Miguel también ha vuelto a sus raíces. Así se llama el restaurante que acaba de abrir en su pueblo. Tengo 29 años, soy distante, pero bueno, por circunstancias laborales, pues me he pasado la mayor parte del tiempo trabajando fuera. Hemos estado en Marbella, en San Pedro, Estepona, Sierra Nevada. Este es mi restaurante que llevamos un poquito de tiempo abierto. Utilizamos el aceite, productos de la zona y va todo enfocado a lo que trabajamos por aquí, por el entorno natural en el que nos encontramos. Negocios nuevos y otros adicionales que se han adaptado. Nuestra almazara la comenzó mi suegro, mi marido, y ahora la lleva mi hijo y yo. Una almazara familiar, fundada en el año 1954. Nosotros tenemos 40 hectáreas de olivar y lo hemos convertido en ecológico hace unos años. Dolores Luna fue la primera mujer empresaria de la Sierra de las Nieves en reconvertir su producción en ecológica. Sus aceites llevarán a partir de ahora el sello del Parque Nacional. Los olivos que tenemos en ecológico son centenarios. Tenemos olivos de más de 300 años. Nos cuesta mucho trabajo cogerlos porque son en terreno de montaña. Pero la calidad de los aceites de aquí son muy buenas porque no se riega, nada más que con el agua de lluvia. Y me siento muy orgullosa de ver que he apostado por mi granito de arena al Parque Nacional. Cuando cae el sol, Francisco guía a su rebaño a pastar en los cortafuegos del parque. Su ganado hace unas décadas se consideraba dañino para estos enclaves. Y hoy, de forma controlada, ayuda a prevenir incendios. Cuando pasan, ellas van abriendo caminos. Y mueven la tierra y al mismo tiempo van abonando también. Es que es un sistema que la naturaleza sabía. Soy ganadero desde siempre. Mi abuelo fue ganadero, el padre de mi abuelo era ganadero. Y mis hijos no nos quieren esto. Este es un sector que está en peligro de extinción. O miren por él o se acaba. Tengo 31 años y trabajo en una quesería familiar, enclavada en Ñuquera, en la Sierra de las Nieves. Hemos intentado de recuperar una tradición que había, que era que los pastores hacían su propio queso. Seguí la tradición lo más artesano posible. Hasta hace unos años no había ninguna quesería en la zona. La suya fue la primera. Un pequeño negocio donde trabajan ella y su hermano. Estoy donde quiero estar, que es mi pueblo. Y además puedo estar más cerca de mi familia. Estoy con mis padres, estoy con mis niños. Yo pienso que los niños tienen mucha más libertad en los pueblos. Y se crían más libres. Me gustaría que mi hijo hiciera su vida aquí. Así es el Parque Nacional Sierra de las Nieves. Un entorno que quiere conservar su naturaleza, pero también a sus habitantes. Un entorno que quiere conservar su naturaleza, pero también a sus habitantes.